Nuestro ego no lo hagas, es muy peligroso porque alteramos la estabilidad del espacio-tiempo. El multiverso no es un concepto del que sabemos inventantemente. La presión de la realidad, tendrás un castigo de las camisas. Era la única forma. Pero jamás fue mi intención que todo esto pasara. Gracias. 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 Gracias.